Este del que voy a hablar hoy es un extraordinario disco de piedra negra, descrito de esta manera en muchas páginas de Internet, mide 22 centímetros de diámetro y pesa 2 kilos. Está tallado en lidita, una roca sedimentaria de color negro de gran dureza. Fue tallada hace 6.000 años aunque está asignado a la cultura muisca. Tiene un agujero en el medio lo que parece indicar que se ensartaba en un palo. El trabajo detallado es extraordinario, pero lo más asombroso de este disco precolombino es lo que se representa en el un conocimiento que se adelanta a su época. Si este disco es auténtico, supondría tener que tirar todos los libros de historia a la basura y empezar de cero. Pero, ¿lo es? Veamos alguno de sus símbolos en detalle. Cara A. En la sección marcada en tono rojizo se aprecia una mujer, un hombre y encima de ambos, un embrión. En la sección resaltada en azul, los genitales masculinos y femeninos y lo que parece fluido seminal. En la sección en verde claro, se aprecia una pareja y una cría de unos humanoides con una cabeza con una extraña forma. En la sección en verde oscuro, lo que parece la evolución de un anfibio a un ser humano. En la otra cara hay unos símbolos más difíciles de interpretar. Pero destaca esta sección. ¿Representa una mitosis celular que se convierte en un embrión? Cara B. El disco fue encontrado por Jaime Gutiérrez Lega, un diseñador que trabaja como profesor en una universidad de Colombia, y fue examinado en el Museo de Historia Natural de Viena por la doctora Vera M. F. Ammer, experta en piedras preciosas y minerales. El disco es utilizado por Klaus Dona en sus charlas sobre misterios sin resolver. Y hasta aquí la historia, tal como la veréis narrada en un sinfín de páginas, copias unas de otras. Pero no encontraréis muchos más detalles. No encontraréis el lugar exacto donde se realizó el hallazgo, ni el equipo que lo hizo. Ni la relación de otros elementos encontrados en la misma zona. Tampoco encontraréis ningún documento oficial con detalles sobre esta pieza. La persona de Klaus Dona, conocido vocero de lo paranormal y de los oparts, orbitando alrededor de este disco, hace sospechar de su autenticidad más que otra cosa. Pero analicemos más en detalle la información de la que disponemos. Su propietario. Jaime Gutiérrez Lega Jaime Gutiérrez Lega Jaime Gutiérrez Lega es una persona real, cuya profesión es diseñador industrial. Tanto por pasión como por profesión, Jaime recorre las tierras colombianas en busca de objetos ancestrales, los cuales son analizados desde su perspectiva de diseñador, encontrando los matices de funcionalidad aplicada que para otros pueden pasar desapercibidos. Habla con orgullo de la autoría colombiana de la hamaca, objeto de increíbles prestaciones y sencillez, que sirve, dice en tono de sorna, incluso como control de natalidad, ya que está pensada para una sola persona. Durante estos recorridos, Jaime se fue aficionando a los objetos antiguos, algunos de los cuales le llamaron especialmente la atención. Son piezas hechas de lidita, que según él eran utilizadas para trabajar la cera. Otra de estas piezas es el disco genético del que estamos hablando hoy. Pero como él mismo reconoce en esta charla, uno, dos, no fue él el que las encontró sino que se las adquirió a unos guaqueros. Por otro lado, en la sesión de preguntas tras la charla, queda patente que el señor Lega es un ferviente creyente de los fenómenos paranormales, lo que le hace dejar de lado la vertiente científica de sus observaciones, si es que podemos considerar ciencia al diseño aplicado. He tratado de contactar personalmente con con él por correo para que me proporcionase más información sobre este objeto, pero no he tenido éxito. Os dejo un extracto de la conferencia, para que saquéis las mismas conclusiones que yo, sin tener que visionar los 60 minutos de vídeo. En resumen, que esos guaqueros están haciendo su agosto a costa de la ilusión de Jaime. Pero considerando que él tampoco dará las conferencias gratis, podemos llamarlo una transacción de ilusiones. La Disney hace lo mismo y nadie se lleva las manos a la cabeza. El análisis del Museo de Viena Klaus Dona publica en su web que el disco fue revisado por la doctora Vera M. F. Ammer, y lo dice de tal manera que parece que ella corrobora todos los datos del disco que él publica en su site. Vera M. F. Ammer ¿Qué fue lo que realmente pasó? La doctora M. F. Ammer, trabaja desde 1992 como conservadora del Museo de Historia Natural de Viena, en el Departamento de Mineralogía y Petrología. El autor del blog Archeologi Fantasies contactó con ella para preguntarla por ese análisis que ocurrió en 2001 a petición del propio Klaus Dona. Esta fue su respuesta. El señor Klaus Dona me pidió en el año 2001, año en el que organizó en Viena la exposición Misterios no Resueltos, que analizase algunos de los objetos expuestos. La mayoría de los objetos eran contemporáneos y le dije que se trataba de imitaciones, pero esto no era lo que Klaus quería escuchar. Incluso otros científicos de nuestro museo le dijeron a los propietarios de los objetos, y al propio señor Klaus Dona, que los objetos no eran lo que ellos creían. Algunos de los objetos expuestos eran curiosidades naturales, otros eran falsificaciones como las que se puede comprar en cualquier tienda turística. Pero de todos modos, nuestros comentarios acerca del llamado, disco genético, fueron únicamente que se compone de feldespato, cuarzo y mica, lo cual fue comprobado por difracción de rayos X. Mi exdirector, que era especialista en petrología, dijo que esta roca podría ser lirita, un tipo de pizarra gris fina, o un producto artificial hecho a partir de este material. Yo nunca he clasificado el disco o cualquier otro de estos objetos en determinado periodo cultural o ni los he datado de ninguna manera, porque además no es mil es competencia. Por lo tanto, esta fue la única información que dimos. Nada más. Cualquier interpretación de los símbolos y signos, su edad o cualquier otra cosa, están únicamente en la cabeza del dueño y barra o del organizador de la exposición, Klaus Dona. En el catálogo de la exposición, misterios no resueltos, no aparecía ningún autor, por lo que, de hecho, no sé quién escribió toda esa sarta de tonterías. Creo que no hace falta añadir mucho más. La pieza es obviamente falsa, posiblemente hecha en un molde, y todo lo que gira en torno a ella, también lo es.